El tiempo de Maduro ha terminado, es hora de que cambio en Venezuela. Es muy importante que Maduro y sus matones deben irse ahora. Estoy con la gente de los ciudadanos de Venezuela, mi corazón estoy con los niños y lucharé a libertad y democracia en Venezuela, pero en toda América Latina. Esto no es una política norteamericana, esto es una política venezolana del gobierno legítimo constitucional de Venezuela, a la cual los Estados Unidos, igual que 52 otros países y la comunidad internacional, se ha unido a apoyar. Y seguiremos apoyando, 100%. Esto es una iniciativa del pueblo de Venezuela, que son los que cada día salen a la calle y se están arriesgando. Y nosotros lo vamos a seguir apoyando.